Yo me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso creer Yo me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me veo Voy a parar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorpresa que mi hogar sea una cantina Me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo ¡Viva México! Voy a parar Por ahí trataré de pasar Mi vida más tranquila Y sigue este olor No le sorpresa que mi hogar sea una cantina Vinciano Y sigue este olor ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.